Así luz del festival a las ocho de la mañana y un aire de ocho de la mañana primavera sauna Un poco más para adelante, a ver Qué majo, era Giorgio, del hotel, del albergue en el que he estado Este festival del cual es ya la última crónica Hola, qué tal, chicos, chicas Se acabó Venecia, se acabó lo que se daba Ha sido el festival más raro de mi vida Dios mío Nunca, nunca había estado todo un festival malo Por decirlo de alguna forma He visto menos de la mitad de las películas que tenía programadas Esto realmente pocas películas He ido a un festival viendo dos pelis al día Algún día he visto una Ha sido... ha costado No os voy a engañar, ha costado Pero creo que merece la pena Ahora ya me vuelvo a Madrid Y bueno, descanso hasta el próximo Tarde de Perros Que ya, ahora sí, ya está, ya está aquí Y nada, bueno, vamos a hacer la última crítica De la Biennale de Venecia del año 2022 De todas las pelis que quedaban por analizar Diciendo, ¿cuál cojo? ¿cuál cojo? ¿cuál cojo? Al final he decidido hacer The Banshees of Inisharing En España se va a llamar Las almas perdidas de Inisharing Es la nueva película de Martin McDonagh Que está a competición oficial Es una de las razones por las que he decidido cogerla La otra es porque me ha gustado muchísimo Me ha parecido una película preciosa Preciosa, divertida Brutal Y realmente dotada de ese halito Ese halito de genialidad Que a veces encuentras en las películas Y que te alegra la vida Ya sabéis, si te alegra la vida Ya lo sabéis, ya me conocéis todos y todas Martin McDonagh, nacido en Camberwell, en Londres En 1970 A Martin McDonagh le conocimos por su primera peli Del año 2008 Buenísima Una de estas grandísimas películas del siglo Que se llama Escondidos en Brujas In Bruges Era una peli que era Una especie de cine negro contemporáneo Con muchísimo humor Con violencia Con muchas sorpresas Es una película La de In Bruges Que es bastante, bastante potente Y además en su estreno No la vio mucha gente Y sin embargo con los años Ha ido cogiendo esa fuerza Ha ido cogiendo ese aire de cult movie Que tan bien le sienta a la película En 2012 llegó su segunda película Siete psicópatas Más... O sea, seguía siendo cine negro contemporáneo Pero esta vez con mucho más humor negro Con mucha más violencia Es un despiporre Siete psicópatas Y funciona muy bien Pero era otro tono Era otro tono distinto Al de Escondidos en Brujas Y en 2017 Llegó su consagración Con tres anuncios A las afueras Una película Consagración de público De crítica Y de premios Porque fue la ganadora del Oscar A mejor película Y es una película Que realmente ya sitúa A Martin McDonagh En el panorama cinematográfico Con un nombre alto Con tan solo tres largometrajes Tres anuncios a las afueras Era una grandísima película Que delineaba Que expandía de alguna forma El universo de autor De Martin McDonagh Con más personajes Con una trama dramática De base muy potente Y que de nuevo Llevaba a la violencia Llegaba al humor negro Estaba Frances McDormand Impresionante En tres anuncios en las afueras Y era una película americana Una película Cien por cien americana A ese nivel Que retrataba La América La América profunda Y con Vamos Con bastante inteligencia Y mordacidad Y de ahí el éxito Que tuvo la película Para su nueva película Al más en pena Danny Shering McDonagh Ha recuperado a sus dos protagonistas De embrujas Que son Colin Farrell Y Brendan Gleeson Dos gigantes absolutos Que aquí se comen la película Aquí se comen la película Si esta peli tuviera Un recorrido natural Bonito Si se estrena y funciona Si la gente le presta atención Farrell y Gleeson Deberían estar compitiendo Por el Oscar también Porque es que están Que te pasas en el filme A Brendan Gleeson Y a Colin Farrell Les acompaña Kerry London Y Barry Keoghan En la película ¿Y de qué nos cuenta? ¿Qué nos cuentan Estas almas perdidas? Pues es un relato Que hoy sucede En una pequeña isla En Isherin En Irlanda del Norte Como una isla perdida En la isla Hay un pueblo pequeño Hay muy pocos personajes En la película Los habitantes De este pueblo pequeño Esta es una película Que retrata Personas Lugares Costumbres En un pueblo Donde la rutina Parece ser Levantarse Trabajar un poco Y luego todos Por la tarde Se van al pub Para ver Sus guines Y Emborracharse Y pasárselo bien Y ser felices Y así día tras día Te levantas Cuidas a tus ovejas Luego comes Y te vas al pub ¿Y qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre En esta película? Pues ocurre que estos dos personajes principales ¿Vale? El de Colin Farrell Y el de Brendan Gleeson Son amigos de toda la vida Estaban toda la vida Siendo amigos Y pasan todas las tardes juntos En el bar Y Se quieren mucho Pero un día El personaje de Brendan Gleeson Que se llama Colin Decide que ya no quiere ser amigo Del de Colin Farrell Que se llama Patrick No quiere ser su amigo Arranca la película A buscarlo a su casa El otro no sale Llega al bar Y cuando llega el otro Dice Dile que no quiero hablar con él No quiere ser su amigo Y eso es un apocalipsis absoluto Eso Al personaje de Colin Farrell Que no tiene muchas luces No tiene muchas luces Porque en este retrato de personajes Maravilloso Todos son bastante cazurros En la película De alguna forma Pero todos son muy honestos Y todos son personas muy sinceras Y muy brutas también ¿No? Tienen una honestidad brutal Que los define Y claro Para el personaje de Farrell Esto es terrible Porque le derrumba Lo que es su vida Y cuando le preguntan la razón A Colin ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no quiere ser ya amigo De Patrick? Dice Es que es muy aburrido Es muy aburrido Entonces la situación Ese es el mínimo argumento Es que no puede ser más mínimo El argumento Y se empieza a liar Y empiezan a pasar cosas De distintos niveles Hay un momento En que la película Parece una comedia Luego se pone muy violenta Luego parece un drama Se mueve Juntando todos ¿No? Como todos estos estímulos Y convirtiéndolos En un género Muy fordiano Porque yo creo Que esta película Es tremendamente fordiana Porque si pensáis En Innisfree Si pensáis En el pueblo ¿No? Del hombre tranquilo También era eso Ese retrato De cómo son las gentes Y cómo se enfrentan A los problemas las gentes Y cómo todo al final O lo arreglan O bebiendo O pegándose Pues esto es un poco También así Lo que ocurre Es que Colm No os voy a decir Qué hace Pero amenaza Muy seriamente Al personaje de Colin Farrell Y le dice Que como no deje de molestarle Y de intentar ser su amigo Va a hacer una cosa terrorífica Terrorífica Que no os la digo Podría decirla Pero no quiero decirlo Porque mola verlo Claro El otro Frente a esa amenaza Lo que hace es responder A un peor Aún se obsesiona más Al final esta película Es una cosa preciosa Es un relato precioso Sobre lo que significa la amistad Lo que significa también El paso de la vida Lo que significa El peso de la vida El valor que Que nosotros damos A nuestra vida El qué hacer Con nuestra vida Y nuestra relación Con nuestros allegados Con nuestros amigos Principalmente Pero también con nuestros familiares Con las personas Con las que solemos Encontrarnos a diario En nuestra vida De alguna forma Vivimos en un mundo muy grande Pero al final Al final En este mundo tan grande En el que parece que hablemos Con muchísima gente Gracias a internet O gracias a lo que sea Al final Nuestros mundos son pequeños Nuestros mundos se reducen A personas contadas ¿Y qué pasa si ese pequeño mundo gira? Pues que es una catástrofe ¿Cómo le pasa al pobre Colin Farrell? Que está ahí tremendo Es que Colin Farrell Está increíble Los dos están increíbles Y todo acaba teniendo Una poesía cómica Bastante triste también Por momentos Que le da un aire a la película Tan bonito Tan bonito En los momentos de humor gordo De humor bueno Recordaba mucho A las comedias de Lailin Hay una peli magnífica De Lailin De Alexander McKendrick Que se llama Whisky Galore Aquí se llamó en España Whisky a gogo Que era una peli de un pueblo También de Irlanda del Norte Donde les prohíben beber Y bueno Se monta la del Cristo Pues también me recordaba Un poco a Whisky Galore Y cuando se pone más No más seria Más romántica Hay una presencia Tremendamente importante De los paisajes Donde se mueven Una presencia muy importante De los animales Que le rodean El perro de Colm El burro de Paddrick Son realmente Personajes de la película Que añaden carga dramática A la misma De una forma a veces divertida Y a veces también Un poco padre de Dios ¿Qué ha pasado? Y claro Esta no es una película Con villanos No se puede culpar a Colm Aunque parezca muy Terrible lo que está haciendo Él en el fondo Lo que quiere es aprovechar Su tiempo ¿No? Se ve mayor Y quiere dedicarse A tocar el violín ¿No? Quiere emplear su tiempo Esta película también nos habla Del empleo del tiempo ¿Qué hacemos con el tiempo Que se nos da En la vida que tenemos? Y en esa confusión Existencial Se mueve La poesía de la película Y jolines Lo que consigue Marty McDonough Con estos elementos Porque esta película Al final consta De muy poquitos elementos Muy bien utilizados Es una maravilla Es que a mí me ha gustado Me ha gustado muchísimo Es una película Que también pone en valor Las cosas sencillas ¿Qué objetivos vitales Tienes tú para tu vida? ¿Qué es lo que quieres conseguir? ¿A qué aspiramos? Cuando al final Las cosas sencillas Que nos rodean Pueden ser lo más importante De las mismas Y todo eso Sin dejar de sorprenderte Todo el rato La película va avanzando Que no te lo puedes creer La de cómo se está montando El problema que se está montando Y a la vez poniendo Mucho en valor A los personajes Y su Y en el fondo También Pues la soledad Que puede existir Se le trata mucho Con Colin Farrell Porque se ve Que se está quedando solo Pero también es una También en el personaje De Colin Porque en su manera También se va encontrando solo Todo eso es súper interesante Y está tan bien contado De una forma tan sencilla Que tiene Vamos Tiene toda mi admiración Y ya está Y ya está Pues nada Chicos Chicas De mi parte También de Verónica Que lo sé Que lo sé Que también Lo quiere agradecer A todos vosotros Y vosotras Muchísimas gracias Muchísimas gracias Por ver nuestras crónicas Desde Venecia Muchísimas gracias Por vernos en general En el canal Por seguir ahí Por seguir apoyándonos Porque si no nos apoyarais Si nos vierais Nos tendríamos que dedicar A otra cosa Así os lo digo Y yo ya soy mayor Voy a cumplir 44 años En nada ¿Qué voy a hacer ahora? Cambiar de profesión? Si no se hace casi nada Yo sé ver películas Vamos Y tampoco que sea muy difícil Bueno entonces eso De todo corazón Un beso súper fuerte Y nada Nos vamos encontrando ¿Vale? Un beso Un beso súper fuerte Un beso número Bebé Un beso súper fuerte Gracias por ver el video.